República Mexicana. En la línea telefónica, Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos. Juan José, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. A la orden. ¿Qué va a ocurrir el próximo lunes? ¿Qué están convocando? ¿Y qué es lo que convoca y qué es lo que mueve a esta movilización? Bueno, se convoca a través de una coalición de organizaciones diversas de transportistas a nivel nacional, las cuales, por el hartazgo de la inseguridad en carreteras, pues nos hemos reunido y llegamos al acuerdo de hacer una manifestación en la mayoría de las carreteras, principalmente las de mayor problema de asalto, para manifestarnos y exigir que, pues, que la Guardia Nacional y los propios estados, los gobernadores y policías de los estados y municipios, pues, se preocupen por mantener vigilancia permanente en las carreteras y evitar los asaltos y, sobre todo, pues, los asesinatos que ha habido para nuestros compañeros. Entiendo. Sobre lo que va a ocurrir, de qué manera se están organizando, cuáles van a ser estos puntos, cómo van a estar manifestando esta zozobra que viven cientos de transportistas, muy particularmente los que circulan en carreteras del Estado de México, de Puebla, de Taxcala, de Hidalgo, también alguna zona cercana a la capital de la República Mexicana. Sí, pues, las organizaciones están en diferentes partes de la República. Por ejemplo, desde Chiapas va a haber movilizaciones en Marcialenta. Desde la parte norte de Sinaloa también vienen compañeros en Marcialenta y en algunos puntos estarán estacionados a la orilla con mantas y información a la ciudadanía sobre por qué y el motivo de estar ahí. Sobre todo, lo que tenemos bien claro, y lo hemos dejado ya acordado entre todos, es no crear bloqueos. Es una manifestación pacífica. Si nos paramos, vamos a estar a las orillas de la carretera. Ahora, siempre va a haber por lo menos un carril para circulación de vehículos ligeros, autobuses y vehículos que por el tipo de carga, pues ya preciso dejarlos pasar. Pero la mayoría va a estar en esa forma trabajando. El punto principal, digamos, o representativo del paro de la coalición, va a ser en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro, donde hacen tonque con el arco norte que va a Puebla. Ahí va a estar la mayoría. Y los demás vienen de sur y de norte. Y también va a haber manifestaciones en estados como Nayarit, también en Guadalajara, en León, en Querétaro, y hacia el sur, pues, por el lado de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, los que vienen de Chiapas, y se van a ir juntando poco a poco. Ahí van a venir en ratos, pues, estarán parados a la orilla de las carreteras y en otros ratos irán caminando en marcha lenta. Y Juan José, estamos platicando con Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos. Ustedes comparten las cifras que hace unos días dio a conocerla con Camín, donde destaca que del 2018 al 2023, al menos 85 mil robos a transportistas se han generado en las carreteras de toda la República, con un impacto muy importante en costos y, por supuesto, también en inversión de seguridad, reaseguros y todo ello. Bueno, mira, te voy a hacer muy claro. No nos basamos mucho en la estadística de con Camín. Nosotros tenemos datos, cada estado, cada grupo, de lo que ha sucedido en su región, en su territorio. Lo que menos queremos también es no politizar esta situación. Para nosotros lo importante es la seguridad y que el gobierno federal, a través de las secretarías que corresponden, nos garanticen la seguridad y resuelvan la problemática del autotransporte, que es bastante profunda. No es solamente la seguridad en carretera, que es lo que nos ha movido a todos. Claro. Pero hay muchas cosas pendientes que no se han hecho por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en ese sentido, en estos días donde se ha dado difusión a lo que va a ocurrir el próximo lunes, ¿ya alguien del gobierno federal, de los gobiernos locales o estatales se ha acercado con ustedes? Sí, varios estados y sobre todo las autoridades de gobernación, tanto de los estados como del Centro de Gobernación de México, nos han convocado para tener algún tipo de reunión. Sin embargo, pues, se les ha atendido en algunas reuniones, pero ellos lo que pretenden es, de alguna manera, pues, que evitemos o que se evite la manifestación, pero esto es irreversible. Con o sin acuerdos, nosotros vamos a hacer la movilización. Pues, vamos a estar muy atentos, Juan José, por supuesto, a ver si el lunes podemos hablar con usted para que nos dé un balance, primero, de la convocatoria, segundo, de la necesidad y la urgencia de respuesta que tienen ante esta demanda muy, muy importante, no de ahorita, de hace ya algunos años, donde las carreteras del país se han convertido en algunas zonas en una parte muy insegura en el transporte de carga. Juan José, muchas gracias. Cuídese mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Es Juan José Rebolledo, asesor de Conductores Federales Unidos.